... Descensos del 1% de media en las plazas europeas en una jornada de jueves en la que el IBEX 35 se ha dejado un 0,37% y ha cerrado en los 10.241 puntos. Ha sido una sesión bajista marcada por los malos datos de China, donde el PMI manufacturero ha caído por debajo del 50, el nivel que separa la contracción de la expansión. Y ya saben que esta referencia es muy importante para la economía global porque China es conocida como la fábrica del mundo. Los descensos se han contagiado a Wall Street, donde a media sesión también se registran caídas de en torno al 1%. En el IBEX 35 destaca y mucho Banco Sabadell, se ha disparado un 6%. Esta mañana antes de la apertura ha triplicado sus beneficios de 2013 respecto a 2012 y después ha anunciado que mantiene su política de dividendo. De esta manera va a cumplir con la recomendación del Banco de España de limitar a menos del 25% lo que se reparte del beneficio neto en forma de dividendo en efectivo. Y también es noticia otro banco, Banco Santander, aunque en este caso su filial de consumo en Estados Unidos hoy ha debutado en bolsa. Banco Santander, Consumer USA y allí está subiendo y con mucha fuerza en este estreno bursátil. Banco Santander, Consumer USA y allí está subiendo y con mucha fuerza en este caso.